Hola como están amigos y compañeros bienvenidos nuevamente a este su canal en esta ocasión les traigo el top 10 de las mejores universidades para estudiar en línea en México en este 2023 les comento que además de presentarles el top 10 he de dejar en la descripción de este vídeo todos y cada uno de los enlaces a cada una de las universidades que presentaré en este top 10 para que puedan acceder a cualquiera de las 10 universidades de su interés y puedan fácilmente entrar a su portal y checar su oferta académica procesos de inscripción, costos y demás cuestiones que deberán consultar antes de tomar la decisión de inscribirse en cualquiera de estas universidades de este top 10 de las mejores universidades para estudiar en México en línea en este 2023 vayamos entonces con la información En el número 1 encontramos a la UNAM Suayet La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, cuenta con el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia Esta es una institución pública de educación secundaria y terciaria fundada en 1910, ubicada en la Ciudad de México Por su calidad académica, prestigio y amplia trayectoria educativa, se trata de una de las mejores universidades de México y América Latina En el año 2022 se posicionó como la mejor entidad educativa a nivel nacional y en el lugar número 2 dentro de la región latinoamericana Según la clasificación mundial de universidades QS, llegaba a cabo por la compañía británica QS En su modalidad a distancia, posee una amplia oferta académica que incluye un bachillerato, 22 licenciaturas, 6 maestrías Fue la primera institución en implementar un sistema de educación a distancia en México Llamado Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Suayet Este fue instaurado e inaugurado en el año de 1972 Como pueden ver, aquí encontramos su página oficial del sistema Suayet Y pues podemos consultar su oferta académica a través de este enlace que ya nos presentan Y en el clic Licenciaturas Aquí nos dará la opción de seleccionar el sistema o modalidad que deseamos En este caso seleccionaremos a distancia en línea Le damos búsqueda Y como ven, pues nos arroja la amplia gama de carreras que esta institución nos oferta Este fue el número 1 de nuestro top 10, la UNAM Suayet Pasemos con el número 2 El IPN El Instituto Politécnico Nacional Este es un centro educativo e investigativo de carácter público fundado en el año de 1936 Una de las instituciones académicas más antiguas de México Y de las más importantes a nivel nacional y latinoamericano Dada su calidad educativa La institución dispone de un sistema académico conocido como polivirtual Una variante que se enfoca en la enseñanza a distancia En ella se brinda formación de nivel medio superior Con 15 tecnicaturas Nivel superior 9 licenciaturas Y posgrado Una especialidad 3 maestrías Y 2 doctorados Estos programas cuentan con la misma calidad y validez oficial Que los que se imparten en la institución en la modalidad presencial Además, personas de cualquier edad pueden tener acceso a esta formación en línea Como ven, esta es la página oficial del IPN virtual Y aquí van a encontrar todo lo que es la oferta académica Para tanto nivel medio superior, superior y posgrado Basta con navegar en la página para encontrar la oferta académica Y posteriormente dar clic en la carrera de nuestro interés Número 3 La UDG en su sistema de universidad virtual o UDG virtual La Universidad de Guadalajara Se trata de una universidad pública de enseñanza media y profesional Fundada en el año de 1792 Es la segunda institución educativa más antigua del país Y su núcleo principal se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara Posee una plataforma de educación online llamada UDG virtual En el cual se ofrece bachillerato, licenciaturas, posgrados, cursos y diplomados Dicho sistema cuenta actualmente con miles de alumnos de todos los niveles formativos Y los programas académicos que se dictan son reconocidos oficialmente a nivel nacional Como ven esta es la página oficial de la UDG virtual Y basta con navegar un poco hacia abajo pasando la sección informativa En donde encontraremos pues lo que son grados Entonces aquí vamos a encontrar pues licenciaturas Y le damos clic en más información Para que nos abra un nuevo vínculo En donde nos abrirá lo que es la oferta académica de la UDG virtual Y en la cual podrán estudiar todas estas carreras En el sistema online o en línea y a distancia Es una muy buena oferta académica Y además el reconocimiento de la UDG Es muy bueno para poder obtener un título con aceptación Ahora pasemos con el número 4 de nuestro top 10 Esta es la Universidad Autónoma de Chiapas La Universidad Autónoma de Chiapas o UNACH Se trata de un centro público de estudios superiores Fundado en el año de 1974 A diferencia de otras instituciones La UNACH no ofrece educación de nivel medio superior bachillerato Sino que se centra en la enseñanza terciaria o licenciatura Cuenta con una sólida plataforma virtual Para brindar educación a distancia Cuya oferta académica se basa en licenciaturas y maestrías Una de las ventajas más destacables de esta escuela Es que el proceso de admisión se realiza de forma totalmente online Como ven esta es la página oficial de la UNACH Universidad Autónoma de Chiapas Y aquí encontrarán inmediatamente lo que es la oferta educativa Dan clic en educación a distancia Y pues nos va a dirigir a esta sección En donde nos muestra la oferta educativa en su modalidad online Entonces pues aquí tienen el número 4 de nuestro top 10 Es la Universidad Autónoma de Chiapas Una institución de muy buen prestigio En nuestro número 5 encontramos a la Universidad Autónoma de Chihuahua La Autónoma de Chihuahua es una institución de educación superior Con sede en Chihuahua Es una universidad pública fundada el 19 de marzo de 1835 Se propone como misión generar, aplicar, difundir, transferir e integrar Conocimientos a través de programas y actividades universitarias de calidad Como compromiso pretenden contribuir al desarrollo social Así como la preservación, conservación y fomento de las manifestaciones culturales La matrícula actual es de aproximadamente 30.000 alumnos Y cuenta con 50 licenciaturas e ingenierías Como ves en la página oficial de la UAH Pues encontrarás la carrera de tu interés Para esto podemos dar clic aquí en estudios Y después buscamos modalidades y damos clic Así nos llevará a lo que es la oferta académica en la modalidad virtual de la UAH Además en esta página encontrarás todo lo que necesitas saber para poder inscribirte Y los procesos de admisión Ahora bien, pasemos con el número 6 de nuestro ranking La UVEJ La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato Esta es una institución de educación pública enteramente online Creada en el año 2007 Se trata de una de las pocas universidades en realizar sus procesos administrativos De forma 100% virtual Es decir, todo es efectuado sin necesidad de que el alumno se presente físicamente a una determinada oficina Dentro de su oferta formativa se encuentran Educación media superior Tecnicaturas, técnico superior universitario o TCU Licenciaturas, ingenierías, maestrías, doctorados, cursos gratuitos, diplomados y centro de idiomas Como ven, aquí en su página oficial Igualmente podremos encontrar toda la información que necesitamos Para encontrar lo que es el campus virtual, preparatoria, etc. Y aquí podemos encontrar lo que son las carreras profesionales, maestrías y doctorados Vamos a darle clic a carreras profesionales para que vayamos conociendo su oferta académica Como pueden ver, su oferta académica es muy buena Y pues esta institución cuenta con un muy buen prestigio Pasemos ahora con el ranking número 7 de nuestro top 10 Y esta es la UNADEM O también llamada UNADEM La Universidad Abierta y a Distancia de México Es de índole pública Es una institución de educación profesional fundada en el año 2012 Se caracteriza principalmente por ser una entidad gratuita e íntegramente online Es decir, todo es 100% online Desde su proceso de inscripción hasta su titulación Dentro de su catálogo académico se abordan ingenierías, licenciaturas y tecnicaturas de tres grandes áreas Ciencias de la salud, biológicas y ambientales Ciencias sociales y administrativas Ciencias exactas, ingeniería y tecnología En su apartado de posgrado ofrecen dos maestrías y una especialidad Además, algunos de sus programas son también dirigidos a mexicanos que viven fuera del país Extendiendo sus formaciones más allá de las fronteras nacionales En los anteriores top 10 2021 y 2022 de este subcanal Esta universidad se encontraba rankeado entre los números 1 y 3 Pero esta universidad ha caído en el ranking debido a que solamente cuenta con un proceso de titulación Lo cual para la comunidad universitaria es muy importante Porque muchas veces los estudiantes optan por uno u otro método de titulación Puede ser por examen senegal, por promedio, por tesis Y esta universidad solo cuenta con un proceso de titulación que le llaman proyecto terminal Entonces es una forma de titulación larga, laboriosa Que toma mucho tiempo y mucha dedicación por parte del estudiante Y por ejemplo, hay muchos estudiantes que se han quejado de que no se pueden titular por promedio Cuando en realidad ellos llevaron un promedio de 99, de 98 Y jamás reprobaron una materia y cursaron su carrera en dos años y medio o tres años Entonces realmente creo que esos estudiantes merecían una titulación por promedio Y esta institución desafortunadamente no ofrece ese método de titulación Solamente da la titulación a través de lo que llaman proyecto terminal Y eso ha hecho que caiga de los lugares del 1 al 3 hasta el número 7 en este ranking 2023 De las top 10 mejores universidades Aún así es una gran institución con un gran sistema educativo Que ofrece un gran nivel Ahora vayamos al ranking número 8 de nuestro top 10 Y esta es la Universidad Virtual de Michoacán, la Univim Esta universidad ha venido de menos a más Ya que en años anteriores nuestro top 10 del 2021 y de 2022 No aparecía ni siquiera en las 20 mejores Ahora la Univim se ha posicionado en el lugar número 8 por varios factores Y todos tienen que ver con la calidad educativa Y el reconocimiento que está recibiendo por parte de la comunidad estudiantil En su mayoría pero también por parte de instituciones educativas Y de organismos que miden la efectividad de las instituciones educativas de nivel superior La Universidad Virtual del Estado de Michoacán, Univim Es una institución que ofrece una completa oferta educativa a distancia Contemplando licenciaturas en línea, maestrías, diplomados, doctorados y especialidades Todo 100% por internet En esta universidad no hay limitaciones en lo que respecta a las fechas destinadas para la inscripción Este es un punto muy importante y que a muchos alumnos les va a cuadrar el ojo Ya que muchas instituciones tienen ciertas fechas para su proceso de inscripción Y además este proceso es bastante largo y complejo En cambio la Univim no tiene limitaciones al respecto Es decir, este punto es sumamente positivo ya que muchas personas no siempre cuentan con el tiempo Totalmente disponible en las convocatorias de otras universidades Así pues, en esta universidad se pueden inscribir mucho más fácilmente y sin tantas limitaciones Con solo llenar el formulario de admisión ya inicias tu proceso en la universidad Ya que minutos después de completar tus datos Recibirás un email en tu correo con un usuario y una contraseña Para poder acceder a la plataforma virtual En ese momento ya inicias el proceso de inscripción Y no tienes que esperar a ninguna convocatoria Estamos aquí en su página oficial Y pues directamente accedimos a lo que son las licenciaturas Recordemos que esta universidad todo es en línea Además de que cuenta con muy buena aceptación por parte de la comunidad estudiantil Los procesos de inscripción son sumamente sencillos y siempre están disponibles Es excelente oportunidad para aquellos que quieren completar o mejorar sus estudios de nivel superior Ahora pasemos al ranking número 9 de nuestro top 10 Y esta es la Universidad Anahuac Online Si bien es cierto, esta universidad no está al alcance de todos los mexicanos Y por eso no se posicionó más arriba en este top 10 Pero la Universidad Anahuac Online te da la oportunidad de obtener un título En una de las mejores universidades de México Y de mejorar tus oportunidades laborales y de vida La Anahuac Online cuenta con validez oficial Otorgada por la Secretaría de Educación Pública Esta universidad se consolida como una de las mejores universidades en el país Ya que este año se posicionó dentro de las mejores universidades de México De acuerdo con el QS World University Rankings 2023 En la Anahuac Online podrás estudiar una licenciatura, maestría, ingeniería o diplomado Que te formará como líder íntegro y altamente calificado para poder trabajar en cualquier lado Esta universidad cuenta con un espacio dedicado a los programas de Anahuac Online Contiene información, recursos y servicios que apoyen el estudio e investigación de los estudiantes Como pueden ver es una excelente escuela Cuenta con una excelente aceptación y opiniones por parte de la comunidad académica estudiantil y docente Y pues como podemos ver aquí estamos en lo que es su oferta académica Estamos en lo que son ingeniería 100% online Y en los que vamos a encontrar una amplia gama de ingenierías También tienen lo que es la oferta académica para las licenciaturas Entonces aquí vamos a encontrar su oferta para licenciaturas Y es una de las instituciones educativas más reconocidas, prestigiosas y solicitadas a nivel nacional Pasemos con nuestro ranking número 10 UNITEC La Universidad Tecnológica de México Con sede principal en la Ciudad de México Se trata de una institución educativa de carácter privado Fundado en el año de 1966 Posee un completo catálogo de programas online Que incluye preparatoria, licenciatura, ingenierías y maestrías Abarcando varios niveles educativos Educación media superior, terciaria y posgrado Así como distintas áreas de especialidad Pues tiene una muy amplia oferta académica Y encontramos aquí lo que son licenciaturas ejecutivas en línea y presencial Y le damos aquí en línea Clic aquí Y pues encontramos toda la gama de carreras que oferta Desde ingenierías hasta licenciaturas Así pues compañeros y amigos Hemos llegado al final de nuestro top 10 De las mejores universidades para estudiar en línea en México Para este 2023 Espero que esta información les sea de utilidad Y ya saben que en este subcanal estamos para servirles Y pueden dejar cualquier duda, pregunta o comentario Y su servidor se pondrá en contacto con ustedes Para responder a sus preguntas Solventar sus dudas O atender sus peticiones Lo más pronto y lo mejor que me sea posible Nos vemos en la próxima edición